La lucha y la trascendencia de las dificultades Luchar con las dificultades es una misión necesaria para el fortalecimiento del espíritu, la conexión consciente con la propia esencia divina e interna y la trascendencia de todos los aprendizajes y misiones legadas por el Padre Creador Supremo a través del universo y las experiencias de vida que nos permiten descubrirnos, revelarnos, manifestarnos y liberarnos mientras brindamos un servicio de amor hacia todos y hacia todo lo existente. De esta manera, a medida que manifestamos amor incondicional y desinteresado, honesto y verdadero, nos vamos liberando en mente, espíritu y conciencia, trascendiendo el ego propio hacia la plena manifestación de lo que somos gracias a Dios, amor manifestado. Con la paulatina liberación en mente, espíritu y conciencia y con la manifestación consciente, intencional y devota de amor en la conciencia y la acción hacia todos los semejantes y formas de vida coexistentes, retornamos al origen, mientras dejamos los frutos de nuestras obras como una ofrenda humilde a la creación del Creador Supremo y a todos nuestros semejantes y formas de vida con las cuales coexistimos, evolucionamos y vivimos. Trabajar, luchar y trascender las dificultades desde el amor, la humildad, la paciencia, la tolerancia y la mansedumbre de corazón permite alcanzar la belleza del aprendizaje final dejado por la experiencia de vida trascendida. El poder nace de Dios y la posibilidad de su gracia magnánima y su amor infinito. La capacidad de realizar se forja a través de la humildad, la mansedumbre de corazón, el amor manifestado y el ejercicio de la voluntad direccionada y guiada por la buena intención. Es tiempo de amar, trabajar y servir a las necesidades de todas las formas de vida coexistentes. No es tiempo de pensar, calcular o esperar. Ama aquí y ahora, desde ahora en adelante hasta tu último aliento en esta hermosa tierra y más allá también. Piensa el bien, piensa el bien, siente el bien, habla el bien y actúa con amor para atender las necesidades de aquellos que sufren y necesitan. Eres amor manifestado, eres necesario, eres amado, eres importante. Te amo allí en donde estés. Te amo Padre por sobre todas las cosas. Amén. 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 Amén.